Hola amigos, soy Raúl y hoy vamos a nadar en aguas termales de Mocomocom. Existen muchos atractivos turísticos naturales en nuestro país y uno de ellos son aguas termales de Putina, que se encuentra en el municipio de Mocomoco del departamento de La Paz. Las aguas termales de Putina se encuentran a 200 kilómetros desde la ciudad de La Paz y 30 minutos de Mocomoco. La Paz Putina cuenta con una amplia piscina al aire libre, que es alimentada por agua, que surge del interior de la tierra y que tiene un elevado contenido mineral. Se dice por alcanzar una temperatura de promedio de 25 grados Celsius, facilita la absorción de las sustancias que contiene y que facilita la circulación de la sangre. Bueno amigos, de esta manera se disfruten en este lugar de Putina, que se encuentra en el municipio de Mocomoco. Bueno amigos, también les quiero invitar que vengan a disfrutar con la familia este lugar para que sean súper bien. Al bañarse en aguas termales se mejora la alimentación de los tejidos del cuerpo, incrementando el metabolismo. Al mismo tiempo, la temperatura del agua estimula el indestino, favorece la digestión y mata gérmenes. Nos vemos en el municipio de Mocomoco. Al bañarse en aguas termales se Owen Bautas. bueno amigos míos con este concluimos este vídeo muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más como siempre amigos míos nos vemos en unos días con un vídeo nuevo